Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, hoy estamos con Juancho Muéstrate Bueno Vamos a abrir el cofre del clan en Clash Royale Primero lo abro yo Y después hago como un clip Para vos Desbloquear los cofres Primero lo abro yo y después lo abré el Bueno Empezamos nivel 9 Ya se empezó a abrir A ver el oro Espíritu y hielo, 35 Vamos bien, 7 No, a ver que toca Tornado Mierda, quería una legendaria Así que Ahora nos vemos en el clip de Juancho El celular de Juancho Había los cofres de platos Que no creo que toquen nada Uy Espejo, bueno, bueno Una carta épica En un cofre gratis Hay que decirlo, está bien A ver Se abre 7 No, ya empezó Empezamos muy bien No, no hay No, no hay No, no hay, no hay Uy Uy, uy, uy Al final parecía, eh Pero no Chau Ya estamos en el de Juancho Abriendo los cofres Gratis Gratis Ahí el de oro Que puede sacar algo No, golen de hielo Ahora se viene la atención Para el del clan No No, no, nada Pensaba que era legendaria Hay un clore Bueno, clores Así que bueno chicos Espero que les haya gustado el video Si es así Dejen like Suscríbanse Para